Descuento que como ayer tenía una vaca en celo, entonces hoy me prestaron este toro y me fui como un valiente llanero a traer el toro pero resulta que el verraco no se dejó traer, se devolvió, se saltó la cerca por el botero y nos botó hasta moco y nos hizo miedo, entonces yo dije no, mejor soltarlo y dejarlo ahí y que la vaca quede sin enamorado así que me tocó soltarlo, pero soltarlo tampoco es tan fácil entonces me tocó apretarlo, amarrarlo un palo para que no se me fuera ahí lo amarré, luego me fui con la otra punta del lazo para hacerle una llavada a la llavada que ya tenía eso, los que saben de ganadería saben cómo es entonces le hice la llavadita ahí en ese momento estuvo quieto, bendito Dios ya me fui a soltarlo allá con él, si él se va, se suelta facilito por el mismo palo y ya empecé a amarrar para allá y para acá pero no me daba el lazo, entonces me tocó o el lazo no corría, entonces me tocó estirarlo y ahí sí, soltó lo que estábamos esperando era que soltara y soltó pues le tuve miedo, chiquitico y todo eso, pero yo soy más enemiado que el toro entonces para qué me ponía a forzarlo, a llevarlo a la fuerza que me ponía a forzarlo, a llevarlo a la fuerza